En un tranquilo pueblo rural, donde el tiempo parece detenerse entre los campos de cultivo y las risas de los niños jugando en las calles polvorientas, se desarrolla nuestra historia. Un grupo de productores locales lucha por mantener viva su forma de vida, enfrentándose a la indiferencia de los compradores de la ciudad que no valoran el esfuerzo y la calidad de sus productos. En medio de esta lucha por sobrevivir surge un relato de esperanza y determinación, donde la comunidad se une para demostrar que su trabajo es más que solo mercancía. Es el corazón mismo de su identidad rural.